¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Consuelo de los Afligidos Y amigos, hoy vamos a hacer un programa sobre el Salmo 119, entre paréntesis, 118. Amigos, en este Salmo hay una orientación para todos, para todos, y para, vamos a decir, para todos los casos a lo largo de su vida. Y qué importante es la Palabra de Dios, amigos. Y quiero comenzar con un ejemplo que me encanta y en estos días se lo contaba a alguien, a quien yo estaba ayudando para que leyera la Palabra. Quiero contarles para que vean lo que puede hacer la Palabra de Dios en su vida, en la mía. Nos puede cambiar el temperamento, aquello que usted no logra mejorar, esa tendencia hacia el pecado, hacia la mentira, hacia disgustarse a cada momento, aquello que usted mismo, usted misma no puede controlar. Había un hombre que lo llevaron a la cárcel, y esto es real, porque era un ladrón de carros. Entonces lo agarraron, por fin, y llegó a la cárcel. Este hombre llegó a la cárcel, y era temible dentro de la cárcel. Molestaba a todos a la hora del desayuno, cuando iba a comer, le quitaba la comida a nadie, podía decir nada, les tiraba los platos. Bueno, y todos callados. Era tremendo. Y el director de la cárcel un día dijo, no, vamos a aislarlo, vamos a aislarlo, no va a venir a la mesa, es un patán, no va a venir a la mesa, que coma solo, lleven en la comida, y lo aislaron por allá. Bueno, le llevaban la comida, el guardia le llevaba la comida, sus comidas, el hombre dejaba los platos allí tirados cuando terminaba, a veces lo que no quería comer lo dejaba también, lo tiraba allí. Bueno, un día llegó una persona muy buena a visitar los prisioneros, y preguntó, ¿y no hay más? Le dijeron, no, sí hay uno, pero ese está por allá, ese está aislado, porque ese hombre con él no se puede hablar. Es tremendo, bueno, le contaron todo. Nos golpea, nos quita las cosas, por eso lo aislaron. Y además no quiere, tiene un genio horroroso, no quiere hablar con nadie. Dijo, bueno, permítame, yo voy a verlo. Llegó él, llevaba una Biblia en la mano, para que veamos el poder de la palabra de Dios. Entonces, por allí por la ventana lo saludó, el hombre medio lo miró. Y esta persona buena, humilde, le dice, ¿tú quieres que te regale una Biblia? Dijo él, no, yo no quiero Biblias, trágame otro libro, me gustaría leer, pero otro libro. Le dijo, con todo respeto, le dijo, bueno, de todas maneras la próxima vez te traeré otro libro, pero te voy a regalar esta Biblia, y se la dejó ahí. Bueno, amigos, como a los días va el guardia que ha encargado de llevar la comida, y entonces encuentra que este hombre le recibe la comida bien. No le trató mal, porque a veces le quitaba, casi le arrebataba los platos. Se la recibió con más tranquilidad. Cuando fueron a buscar los platos por la tarde, los platos estaban lavados. Y se los puso ahí en la puerta, pero lavaditos. Bueno, resulta que pasaron unos días, y entonces ya el hombre saludaba al guardia, que le llevaba la comida. El guardia lo saludaba, y adivinen, le daba las gracias. Dios mío, y el guardia, pero asombrado, de que este hombre le diera las gracias, que ya no le tirara los platos y le dejaba todo tirado allí. Bueno, dice el guardia que lo atendía, que empezó a ver que el hombre se peinaba, se bañaba, ya se vestía, amigos. Recibía la comida, daba las gracias, le veía otro rostro. Bueno, el hombre siguió mejorando y mejorando, portándose mejor. Y entonces le mandó decir el jefe de la cárcel que si él quería volver a comer en la mesa con todos. Y le dieron la razón, y dijo que sí. ¡Uy, Dios mío! Al primer día, al desayuno, ya sabían todos los prisioneros que estaban en esa mesa que él iba a venir a desayunar ahí. Todos asustados, pero le dijeron que estaba mejor. Llegó el hombre, amigos, bañadito, peinadito, bien vestido, limpio, y se sentó en la mesa. Ni lo miraba por temor. Comió tranquilo, recogió los platos, los llevó al lugar donde ponían para lavar, los lavó y se retiró. Bueno, amigos, siguió comiendo en la mesa y todos asombrados. Entonces, resulta que pasaron unos meses y el jefe de la cárcel dijo, voy a hacerle una propuesta. Y él mismo fue, mira, quiero preguntarte una cosa, ¿te gustaría trabajar? Puedes salir a trabajar. Si te gustaría trabajar, nos dices, y te podemos buscar un empleo. Dijo que sí. Entonces, buscaron un empleo, adivinen dónde. En una venta de carros. Y claro, él salía, pues empezó a trabajar y sabía que estaba vigilado y todo. Amigos, este hombre empezó a vender carros, a ser un vendedor excelente, maravilloso. El hombre fue cambiando, el hombre sonreía, empezó a ganar dinero de comisiones por vender carros y el comportamiento en la cárcel cada día mejor. ¿Y saben qué hizo con el primer sueldo? Parte del primer sueldo que recibió. Compró unas Biblias y empezó a regalarles a las personas a quienes él les iba vendiendo un carro. ¿Qué cambió este hombre? La palabra de Dios. La Biblia que le dejó este hombre bueno que fue a visitar los prisioneros. Entonces, amigos, si nosotros queremos mejorar, cambiar, sonreír, dejar de ser tan agrios, de vivir tan mal, de tener resentimientos, esos rencores, de sentirnos mal, vamos entonces a leer la palabra de Dios. Y mientras escuchamos este canto hermoso, vamos a buscar el Salmo 119, entre paréntesis, 118. Sonríe que Jesús te ama, sonríe, canta para Él, cántale a Jesús de Nazaret y sonríele. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe que Jesús te ama, canta, 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 canta para Él, porque el Señor ya te salvó, canta, 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 canta para Él, porque el Señor ya te libró, con alegría, sonríe, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret, alegremente. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe, sonríe que Jesús te ama, sonríele a Jesús de Nazaret, alegremente canta, canta, canta para Él, porque el Señor ya te salvó, canta, canta para Él, porque el Señor ya te libró, sonríe, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti, una programación especial, Natividad. 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 Estás en sintonía de Consuelo de los Afligidos. Bueno, amigos, qué alegría, ese ejemplo me encanta, yo le pongo un poquito más de adorno, pero es precioso, y es que la palabra de Dios es real, amigos, nos cambia, a veces buscamos, voy a hacer un curso para mejorar mi temperamento, a que tiene en sus manos, usted tiene el remedio maravilloso. Entonces voy a proclamar algunos versículos de este maravilloso Salmo 119. Dice, Señor, más me complazco en seguir tus mandamientos que en tener toda una fortuna. Me complazco más en seguir tus mandamientos que en tener toda una fortuna. Quiero meditar tus mandamientos y así tener mis ojos fijos en tus senderos. En la tierra solo soy un pasajero, no me ocultes tus mandamientos. Señor, en la tierra solo soy un pasajero, no me ocultes, Señor, tus mandamientos. Señor, tú rechazas a los orgullosos, tú rechazas a los orgullosos, a los que no aman tus mandatos. Haz que tome el camino de tus mandatos y que medite tus maravillas. Aleja de mí, Señor, el camino equivocado y dame la gracia de observar tu ley. Aleja de mí, Señor, el camino equivocado y dame la gracia de observar tu ley. Señor, enséñame el camino de tus preceptos que yo los quiero seguir hasta el final. Señor, enséñame el camino de tus preceptos que yo los quiero seguir hasta el final. Guarda mis ojos, Señor, de mirar cosas vanas y muéstrame tus caminos. Guarda, Señor, mis ojos de mirar cosas vanas y muéstrame tus caminos. Que vengan a mí, Señor, tu gracia y tu salvación conforme a lo que dice tu palabra. Quiero observar tu ley constantemente por tiempo indefinido. Quiero observar tu ley constantemente por tiempo indefinido. Este es mi consuelo en mis dificultades. Que tu palabra me llena de vida. Este es mi consuelo en mis dificultades. Que tu palabra me llena de vida. por la noche, Señor, me acuerdo de tu nombre. Oh, Señor, y observo tu ley. Por lo menos esto me quedará haber guardado tus mandamientos. Por lo menos esto me quedará haber guardado tus mandamientos. los pecadores intentaron seducirme, pero yo no me he olvidado de tu ley. Los pecadores intentaron convencerme, pero yo no me he olvidado de tu ley. que tu bondad, Señor, llene toda la tierra. Enséñame tus preceptos. Que tu bondad, Señor, llene toda la tierra. Enséñame tus preceptos. Enséñame, Señor, el buen sentido, el saber, pues tengo fe en tus mandamientos. Antes de ser humillado me había alejado, pero ahora yo guardo tu palabra. Antes de ser humillado yo me había alejado, pero ahora yo observo tu palabra. Y aquí también dice, Señor, tú eres bueno, tú eres mi bienhechor, sígueme enseñando tus mandatos. fue bueno para mí que me humillaras para que así aprendiera tus mandamientos. Me estuvo bien el sufrir. qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, yo misma estoy feliz proclamando esta palabra del Salmo 119 entre paréntesis 118. ¡Muy bienhechor! 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 ¿Para dónde iré? ¡Muy bienhechor! ¡Muy bienhechor! ¡Muy bienhechor! ¡Muy bienhechor! Y si le digo a la noche me esconda que no haya luz por donde te pasar para ti la noche es clara como el día a tu mirar nada se ocultará tú me dejiste en el seno materno y me entregaste todo mi vivir todas tus obras son maravillosas ¡Qué maravilla mi señor soy yo! ¿Para dónde iré? ¿Para dónde iré? si subo al cielo si me postro en el abismo yo te encuentro allá ¿Para dónde iré? ¿Para dónde iré? ¿Para dónde iré? ¿Para dónde iré? si en las montañas que verdea estás en lo alto y en el confín y en el confín del mar y en el confín del mar dame tu mano mi señor bendito bendita sea por siempre tu mano ¡Sálvame Dios! Sálvame Dios mira mis pensamientos líbrame Dios de toda iniquidad líbrame Dios de todo mal camino ¡Sálvame Dios! Quiero vivir quiero reír cantar por los caminos de la eternidad Señor tendré toda felicidad ¿Para dónde iré? ¿Para dónde iré? si subo al cielo si me postro en el lápiz yo te encuentro allá ¿Para dónde iré? ¿Para dónde iré? si en las montañas que verdea estás en lo alto y en el confín del mar www.radionatividad.com Continúa en sintonía de Consuelo de los Afligidos Y continuamos amigos con este salmo maravilloso me estuvo bien el sufrir así aprendí tus mandamientos fue bueno para mí que me humillaras porque así aprendí tus mandamientos la ley de tu boca vale más para mí que millones de oro y plata la ley de tu boca vale más para mí que millones de oro y de plata se alegrarán Señor los que te temen al ver que he esperado en tu palabra sé Señor que tus juicios son justos y que con razón me hiciste sufrir sé Señor que tus juicios son justos y que con razón me hiciste sufrir cuánto amo tu ley en ella medito todo el día cuánto amo tu ley en ella medito todo el día por eso aparte mis pasos de todo mal camino pues yo quería ser fiel a tu palabra por eso aparte mis pasos de todo mal camino porque yo quería ser fiel a tu palabra de tus juicios no me quiero apartar Señor de tus juicios no me quiero apartar Señor a mi paladar son más dulces tus palabras que la miel para mi boca a mi paladar son más dulces tus palabras que miel en mi boca para mis pasos Señor tu palabra es una lámpara una luz en mi sendero para mis pasos Señor tu palabra es una lámpara una luz en mi sendero y yo he hecho un juramento y lo cumpliré quiero guardar tus mandamientos he sido muy afligido por eso dame vida Señor con tu palabra acepta Señor la ofrenda de mi boca y enséñame tus mandatos expongo mi vida a cada instante pero jamás me olvido de tu ley tú eres mi refugio y mi escudo he puesto en tu palabra mi esperanza tú eres mi refugio y mi escudo he puesto en tu palabra mi esperanza vuélvete a mí y ten de mi piedad como los que aman tu nombre lo merecen vuélvete a mí y ten piedad Señor como los que aman tu nombre lo merecen si me asalta la angustia y la ansiedad tus mandatos son mi delicia si me asaltan la angustia y la ansiedad tus mandatos son mi delicia te invoco Señor con todo el corazón respóndeme pues quiero cumplir tus mandatos mira mi tristeza y líbrame Señor pues yo no me olvido de tu ley que mi grito llegue hasta ti Señor que mi súplica llegue a tu presencia que tu mano venga a socorrerme que mi alma viva para alabarte porque yo iba como oveja perdida pero tú me has venido a buscar gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios sin más abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar si vuelan los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones no sé si el cielo bajó qué fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles sí y que el mismo Dios está aquí sí los ángeles vuelan la iglesia se abre ya todos cantan y lloran las almas se elevan se asusta el infierno se aleja el mar siente el ruido de alas los ángeles vuelan confía hermano que ha llegado la hora la hora de Dios y te quiere encontrar sí vuelan los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre del altar trayendo las manos llenas de bendiciones no sé si el cielo bajó qué fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles sí y que el mismo Dios está aquí de ángeles y que el mismo en el lugar en medio de todos y sobre el altar no sé no sé no sé no sé si el cielo bajó qué fue lo que pasó es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones adiós sin más sin más abre corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar si vuelan los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones no sé si el cielo bajó qué fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles sí y que el mismo Dios está aquí si los ángeles vuelan la iglesia se alegra todos cantan y lloran las almas se velan se asuce el infierno se aleja el mar siente unido de alas los ángeles vuelan confía hermano que ha llegado la hora la hora de Dios y te quiere encontrar sí vuelan los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar trayendo las manos llenas de bendiciones no sé si el cielo bajó qué fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 yo sé lo que tú vales te abre una puerta que nadie te va a cerrar pues aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has renegado de mí bueno amigos amigas y vamos a orar y porque los salmos tienen dos números a partir del 10 hasta el 147 tienen dos números y es por la traducción del griego o del hebreo usted busca el salmo 10 y busca la nota de pie de página allí abajito y va a encontrar la explicación hermosa y usted va a mirar los salmos hasta el 147 que tienen dos números ya el 148 149 y 150 tienen un solo número eso usted lo va a mirar va a enamorarse de los salmos hermosos y este salmo precioso no les había querido decir hasta el principio porque dije yo ay no de pronto dicen eso está muy largo es el salmo más largo de la Biblia pero qué contenido tan maravilloso salmo 119 entre paréntesis 118 entonces amigos ojalá que tomemos ese salmo hágalo y va a ver lo que le pasó a este prisionero quién lo cambió la palabra de Dios Dios lo cambió aquello que usted y yo no hemos podido cambiar mejorar Dios lo puede a través de su palabra entonces vamos a orar amigos para terminar bendito y alabado sea Señor por esta palabra hermosa a través de este salmo 119 bendito sea Señor por todas las veces que hemos sufrido Señor me hizo bien el sufrir dice así aprendí tus justos mandamientos gracias por tu sabiduría Señor para enseñarnos quizás a través del dolor cuántas veces te hemos buscado a través del dolor Señor bendito sea Señor aquí dice mira mi tristeza y líbrame Señor en este momento retira la tristeza de cualquier hermano hermana que a través de la lectura y la oración de este salmo 119 vaya desapareciendo siendo todo aquello que no hace feliz a los hermanos que no han podido lograr superar Señor bendito y alabado seas aquellos que te están clamando aquí dice que mi grito llegue hasta ti Señor que mi súplica llegue a tu presencia que tu mano venga a socorrerme cumple esas palabras Señor escritas en este libro maravilloso de tu ley bendito y alabado seas Señor me adelanto a la aurora para clamarte espero en tus palabras te invoco Señor con todo el corazón respóndeme Señor bendito y alabado seas por cada hermano que está tomando tu palabra en su boca Señor bendito y alabado seas por aquel que está viviendo un momento difícil porque tú lo estás enseñando y le estás atrayendo hacia ti bendito sea Señor porque tu palabra cambia mejora nuestra vida porque tu palabra es más dulce que la miel cuanto amo Señor tu ley dígale yo quiero meditarla día y noche dame la gracia Señor de meditar tu palabra día y noche Señor que tu palabra sea una lámpara para cada uno de estos hermanos para los jóvenes para los matrimonios para todos los hermanos que sea una luz en el sendero que tu palabra les guíe cada día hacia el camino correcto no permita Señor que nadie se desvíe de tus decretos y si hay alguien que está despiado Señor en este momento por tu misericordia por tu bondad en el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo a través de tu Espíritu Santo pon en su camino en sus manos este libro sagrado la Santa Biblia para que esta palabra Señor estas palabras que son vida les transmitan vida a los demás Señor sana los enfermos a través de tu palabra Señor bueno bendito seas sana toda enfermedad producida por ausencia de tu palabra por ausencia de ti Señor quizás por recorrer caminos equivocados perdónanos Señor por haberle dado más importancia al celular a la televisión al internet que a tu palabra y en este momento Señor queremos cada uno pedirte que nos des la gracia a través de tu Espíritu Santo de comenzar la lectura y la oración de tu palabra y de este Salmo 119 para que allí encontremos las respuestas y sigamos Señor tus preceptos bendito y alabado seas gracias Señor por la alegría que nos transmites con solo leer cómo será orar tu palabra bendito sea Señor instruya a los padres para que así esas instrucciones le lleguen a sus hijos a los hijos de sus hijos bendice todos los hogares Señor bendice nuestras vidas Señor y gracias Señor creemos que estamos siendo transformados por tu palabra continúa tu obra en nosotros para siempre amén amén y amén y con alegría nos despedimos amigos de la Santísima Virgen que está contenta y pendiente de nosotros también digamos todos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y que Dios nos bendiga a todos con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el Señor con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el Señor su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento y muchos que lo ven pasan de largo acaso por llegar temprano al templo con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el Señor con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el Señor su nombre es el Señor y se soporta y está en quien de justicia va sediento y muchos que lo ven pasan de largo a veces ocupados en sus rezos con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el Señor con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el Señor su nombre es el Señor y está desnudo la ausencia del amor y en sus huesos y muchos que lo ven pasan de largo seguros al calor de su dinero y en su nombre con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el Señor con vosotros está y no le conocéis con vosotros está su nombre es el Señor Su nombre es el Señor y enfermo vive Su agonía es la del enfermo Y muchos que lo saben no hacen caso Tal vez no frecuentaba mucho el templo Con vosotros está y no le conocéis Con vosotros está, su nombre es el Señor Con vosotros está y no le conocéis Con vosotros está, su nombre es el Señor Con vosotros está y no le conocéis Con vosotros está, su nombre es el Señor Con vosotros está y no le conocéis Con vosotros está, su nombre es el Señor Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios Que se hacen vida en usted Gracias por creer que todo es posible para Dios Y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones A través de Radio Natividad 101.7 FM